Y en Política, Producción y Trabajo tenemos hoy el privilegio de tener a una candidata a presidente, Margarita Stolbisser. Tenemos un candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, el principal distrito electoral, y que van a pelear juntos, digamos, hombro a hombro, en estas elecciones nacionales de octubre. Y les preguntamos precisamente por esto, porque tienen un proyecto común, un proyecto compartido, y forman parte de un mismo espacio político, ¿cómo van a pensar o qué le van a proponer a la sociedad para mostrarle un modelo de país de crecimiento armónico, de crecimiento planificado? ¿Cuál es el modelo de país que van a proponerle a la Argentina? Primera aclaración, nosotros, más allá del proyecto y de las propuestas y los planes puntuales que para cada área tenemos, tenemos dos grandes pilares sobre los que sostenemos nuestra propuesta de país, nuestro modelo, nuestro proyecto de país, que son igualdad y decencia. La igualdad pensando que el Estado es el que tiene que garantizar siempre a todas las personas las mismas oportunidades de progreso, individual y colectivo. La perspectiva de los derechos humanos cruza absolutamente todas las propuestas que nosotros hagamos, la de educación, la de salud, la de trabajo, la de vivienda. Y la decencia tiene que ver también, no se trata de un comportamiento personal, se trata de una cultura política también, de una cultura de la gestión, una gestión con control. Yo le digo a todo el mundo, si yo asumo el gobierno, lo primero que hago es poner todos los organismos de control en manos de la oposición. Un gobierno abierto que me controlen. Eso empieza a definir el proyecto de país que uno quiere. ¿Y cómo se garantiza un país con un desarrollo armónico para que haya oportunidades de empleo para todos los argentinos? Hoy tenemos muchos argentinos que viven gracias a planes subsidiados. Una de las discusiones pendientes de la Argentina es la recomposición de un sistema federal, que hoy solamente vive en la letra muerta de la Constitución, que le dé a toda la Argentina las mismas posibilidades de progreso, y es el Estado el que tiene que resolver las distorsiones geográficas que hoy existen. No puede ser que una persona, porque nace o vive a mil kilómetros de distancia de la capital, no tenga el acceso al mismo nivel de educación que tiene el que vive en la ciudad de Buenos Aires. Hay que industrializar el interior para erradicar población. Exactamente. Hay que discutir seriamente un proyecto federal a través de un mecanismo de más cooperativo, solidario. No puede ser que nosotros tengamos hoy una concentración de recursos con una nación que se apropie de los recursos de las provincias. En realidad, y las provincias tienen que andar mendigando tener los recursos que necesitan para sobrevivir y para sus poblaciones. Pero además tenemos el 38% del electorado concentrado en Buenos Aires, tenemos el 43% del PBI industrial en Buenos Aires, el 52% de la mano de obra industrial en la provincia de Buenos Aires. Eso hay que desconcentrarlo, porque además tenemos economías regionales riquísimas, y sin embargo están absolutamente desaprovechadas, porque no hay posibilidad de sobrevivir en esos lugares, entre otras cosas porque no hay una educación acordada. ¿Por qué migran las familias de los pueblos del interior o los jóvenes se van a estudiar y no vuelven? Porque no hay oportunidades de trabajo y de estudio. Entonces lo que hay que abrir es eso. La Argentina tiene que volver a ser el modelo de país que fue en el siglo pasado, donde la Argentina era el país de la esperanza y el trabajo. Sí, pero por sobre todas las cosas había un desarrollo de las comunidades. Lo que planteaba Linares es el desarrollo del transporte. La verdad es que la década de las privatizaciones, donde Scioli y Macri fueron los grandes aplaudidores de las privatizaciones del menemismo, ha tenido efectos devastadores en términos sociales, entre otras cosas, porque murieron los pueblos que estaban alrededor del ferrocarril. Eso significó pérdidas humanas, económicas, sociales, culturales, terribles que no hemos recuperado. Entonces el desarrollo tiene que ver en gran medida con eso, que es facilitar las condiciones. Es posible, seguramente, pero van a necesitar mucha inversión. Y uno piensa, bueno, qué es lo que sería lo inmediato que uno podría llegar a hacer para la provincia de Buenos Aires, Javier. Bueno, me parece que hay que garantizar una serie de condiciones, algunas legales o de Estado, de garantizar una serie de cosas que no cambien de un día para el otro. Yo pensaba cuando hablaba Margarita, tal vez lo último que he visto en el sudoeste bonaerense en muchos años fueron dos casos interesantes. Uno fue una maltería en Puan. Se le dieron condiciones especiales en el gobierno de Armendariz y se instaló una maltería que debe ser la única elemento desarrollador que ha habido en Puan en muchísimos años, porque después mejora el transporte, bueno, tiene una serie de condiciones espectaculares. Y después, en su momento, Adida, Bacheñán, había hecho un desarrollo en tres pueblos, que había tomado población rural, que no necesitaba demasiada capacitación en Pihué, en Suárez y en Las Flores, y había desarrollado con poco apoyo al Estado una empresa que me parece que este tipo de modelo se puede claramente volver a poner en funcionamiento si se le garantizan y se lo protege también a la industrial, porque me acuerdo que lo de Bacheñán fue un problema de cabalos que bajó un 5% en la importación del producto importado, lo destrozaron. Bueno, me parece que este tipo de alternativa es posible hacerse sin problema. Como un modelo. Hay que resolver y superar las falsas antinomias. El tema no es campo-industria. Las poblaciones del campo... Claro, y los ejemplos que da Linares me parece que son correctos, que en esos pueblos, cuando hay una fábrica, la verdad es que uno tiene 200 trabajadores en esa fábrica que salen y consumen en el pueblo y eso genera un mecanismo multiplicador. Ahora, lo que hay que hacer es brindarle condiciones para que la empresa vaya y se radique en ese lugar. Acá la concentración ha favorecido también en términos políticos y electorales. Miren, las cosas que nos han ocurrido a nosotros en todos estos años no son casuales y esa concentración en la provincia de Buenos Aires sosteniendo con programas sociales la falta de discusión de una ley de coparticipación. ¿Por qué? Porque el que maneja la plata centraliza el poder y el que tiene la lapicera y la chiquera es el que ordena y disciplina. ¿Con quién van a llegar ustedes a esta aspiración que tienen? Presidente 1, gobernador en la provincia de Buenos Aires. ¿Con qué fuerzas acompañándolos? Que en todo caso pueden, como los santafesinos, mostrarles hoy una carta de triunfo. Sí, sin duda que ese es nuestro fuerte. Así como muchos exhiben, digamos, su capacidad de gestión en los territorios donde les corresponde, tanto se hable muchas veces que Macri es el jefe de gobierno en esta ciudad, bueno, nosotros gobernamos la provincia de Santa Fe y tenemos gestión para mostrar, una gestión progresista, comprometida socialmente, con mucha transparencia, 20 años de gestión sin ni una sola denuncia en realidad. Ese es un modelo que es participación, solidaridad y transparencia. Y eso es lo que nosotros queremos llevar. Nosotros tenemos hoy una coalición política fundamentalmente con el Partido Socialista, pero la construcción nuestra, progresistas, es mucho más abierta y más independiente. Y la verdad es que recibimos muchos apoyos de gente que no está dentro de los partidos políticos, así como recibimos gente que viene del radicalismo, del kirchnerismo. Progresistas es una construcción realmente colectiva, plural, de mucha gente que viene de distintos ámbitos. Y en el último minuto de este bloque, ¿ustedes se creen en una situación competitiva frente a la oferta electoral que tenemos para las elecciones presidenciales? Sin duda, por dos razones. La primera es que nosotros tenemos un piso de votos que consideramos que es bastante alto. De hecho, en la provincia de Buenos Aires tenemos, hemos tenido históricamente, tanto Jaime como yo, arriba de un millón de votos en todas las últimas elecciones de manera sostenida. La provincia de Buenos Aires aporta más de medio millón de votos, en la ciudad también, por lo tanto, es un piso de votos bastante altito. ¿Usted se ve compitiendo en segunda vuelta electoral? Sí, nosotros nos vemos, trabajamos para eso, por supuesto. Y la otra cuestión es que a veces nos dicen ¿cuántos votos van a sacar? Y yo no sé cuántos votos vamos a sacar, pero la verdad es que la gente quiere gobiernos decentes, gobernantes honorables, independencia de la justicia, igualdad de oportunidades. Son las cosas que nosotros proponemos. Entonces decimos, somos el partido de las mayorías. ¿Usted cree que la provincia de Buenos Aires le va a dar la oportunidad de gobernar el territorio más grande del país? Bueno, ya lo escuché a Aníbal Fernández, que dice, yo soy uno de los que más conoce, y la verdad digo que si él más conoce, yo conozco mucho más que él, y ellos tienen que justificar 28 años de peronismo, él o Julián Domínguez, porque el resultado que vemos hoy fue lo que nos hizo antes. De manera que nosotros estamos absolutamente tranquilos de tener una propuesta de muchos años de descentralización, de planificación alrededor de las ciudades y de un plan de infraestructura, y estamos contentos porque creo que vamos a hacer una gran elección. Maravista, Tolvícer, Jaime Linares, muchas gracias por traer aquí sus ideas, hablando de política, producción y trabajo. Gracias.